¿Qué es la nueva marcha? Pero también hay personal en Río Pico, en Maitén, en Lagopuelo y la comarca. Es decir que la necesidad está en todos lados y el reclamo es justo y genuino. Lo que estamos pidiendo, únicamente no estamos pidiendo ni la cabeza ni nadie porque somos respetuosos, respetamos las investiduras, así que lo único que estamos pidiendo es que se paguen los salarios adeudados porque ya se está haciendo insostenible el mantener la economía de la casa. Así que nada más que eso, es toda la petitoria que está haciendo a nivel provincial. Están depositando 23.000 pesos. Nosotros, bueno, tenemos que apoyarnos a todos, nosotros tendremos que seguir esperando, pero bueno, si cobran más pronto los activos, espero que la provincia gire los fondos para la caja para que nosotros podamos percibir nuestros haberes también en términos. Lo único que es perjudicial para nosotros, siendo que somos de la fuerza, que lo vemos mal y con un poco de enojo, el personal policial en actividad está cobrando la totalidad de los haberes y el personal retirado estamos cobrando por rango. Es decir, ¿qué se hace la plata que se le descuenta a los activos? ¿Por qué no nos pagan a todos los pasivos en una sola forma, digamos, como están los activos? ¿El acuerdo fue solamente para activos? El acuerdo fue únicamente para activos. ¿Y alguien lo habló con los jefes? Según lo que pude ver anoche, que estuve mirando una entrevista, una conferencia de prensa que hizo el ministro Mazzoni, había hablado con el Ministerio de Economía y todo eso, pero únicamente para los activos. Los pasivos todavía, según él, y bueno, tiene lógica razón, tenemos que solicitar a la caja, pero tampoco se tiene que olvidar la provincia que tiene una deuda millonaria con la caja, por ende nosotros no podemos percibir. Entonces, me parece que tendría que la provincia regularizar la situación con la caja para que esto no suceda, porque si bien no estamos trabajando, pero ya cumplimos una etapa y la policía la hicimos entre todos los que hoy estamos. Y hoy no podemos seguir trabajando. Muchos ya padecemos la enfermedad de que tenemos que andar recorriendo las clínicas, los médicos, hay que andar comprando medicamentos, y nosotros ya cumplimos un ciclo. Y no es fácil, hay muchos que dicen, estudia, no seas policía, pero me parece que de boca para afuera lo dicen todo, pero cuando tienen un problema, el primero que acuden es a la policía. Y lamentablemente nuestra vida es media sacrificada, y muchas veces salimos de nuestros hogares y no sabemos si volvemos, no sabemos si la familia los esperaba. Hoy ya cumplimos una etapa, está el personal activo, y yo calculo que como ellos también se están esmerando, tienen el derecho a percibir lo que se han ganado, como nosotros también. ¿Tienen prevista alguna otra marcha en estos días, el fin de semana o la semana que viene? Ahora por la circunstancia de la pandemia y todo esto que ha estado sucediendo, tuvimos la idea de hacer un bocinazo para tratar de resguardar el distanciamiento, pero bueno, no habían todos con vehículo, la hicieron respetando los espacios y todo, pero bueno, hasta ahora nada, no tengo idea si van a hacer otro durante el fin de semana. Lo que sí, esto se organizó anoche, que me llamaron desde Comodoro, Puerto Madryn, Releu, Rawson, el Maitén, y bueno, estamos en apoyo a todos los muchachos que, digamos, los viejos nuestros y los muchachos que están en actividad. ¡Gracias!